Y la primera pregunta que yo querría plantear a quienes nos acompañáis hoy en esta conversación es precisamente de qué forma la pandemia ha puesto en jaque ese sistema de gobernanza europea, esos mecanismos de tomas de decisiones, qué experiencias podemos extraer y cómo podemos convertir esta situación en una oportunidad para mejorar cualitativamente la gobernanza democrática de las instituciones. Esa es la pregunta que yo os lanzo y que me gustaría que me respondieseis en no más de ocho minutos en el orden en el que os he presentado, que es el orden establecido en el cartel. Así que sin más, te doy la palabra, Joan, y adelante. Muchas gracias. Es difícil responder el conjunto de elementos que están en tu pregunta en ocho minutos, como ya sabes perfectamente, pero intentaré abordar un poco algunos de estos temas. De entrada, entender que la pandemia se ha convertido en una crisis más a la que agregar, la que ya la Unión Europea, las que la Unión Europea ya venía arrostrando desde hace años, recordemos la crisis de deuda pública del 2010, la crisis de migratoria del 2015, lo que provocó Brexit en el 2016, y de alguna manera el inicio de la pandemia, a finales del 19, principios del 20, puso de relieve que los mecanismos supraestatales no funcionaban como debían. Ni la OMS, la Nación Mundial de la Salud, ni el G20, ni tampoco los organismos multilaterales fueron capaces de abordar con la rapidez necesaria la crisis que se venía encima y que probablemente ahora a toro pasado podemos decir que realmente fue mal planteada en aquel momento. Pero también hemos de considerar que la pandemia llega, digamos, lo que hace es agravar fenómenos que ya existían suficientemente explorados, de que no podíamos seguir con el ritmo de crecimiento económico que teníamos, con el ritmo de explotación de los recursos naturales, todo el debate que hay sobre si, de hecho, el propio virus viene de un exceso de explotación animal que provoca el salto del virus de los animales a los humanos, forma parte, digamos, de esa crisis. En ese contexto de incertidumbre y de complejidad, en el cual también al mismo tiempo las desigualdades seguían aumentando, la Unión Europea yo creo que ha tenido una reacción, podríamos decir, como tú ya has adelantado en parte, mucho más positiva de la que podríamos considerar, considerar, digamos, dados los precedentes. Es decir, si atendemos de donde venimos, lo que ha pasado, lo que ha hecho la Unión Europea es ser, por un lado, notablemente más ejecutiva de lo que había sido. Por ejemplo, yo destacaría la creación de la agencia EU for Health, que se ha creado muy poco tiempo y que ha tenido, digamos, un papel significativo. Antes, Juan Carlos hablaba de los temas tecnológicos, también en ciberseguridad. Yo creo que la Unión Europea ha hecho un salto también que yo creo que es importante. El hecho de ser capaz, digamos, desde este marco que tenía las críticas, Juan Carlos, o que puede tener las críticas que Juan Carlos planteaba entre Francia y Alemania, los frugales sobre la posibilidad de plantear un fondo de desarrollo, que no es probablemente aquello que imaginábamos desde una lógica más federal de la Unión Europea, pero que es un salto muy significativo en comparación con lo que había sido la política de la Unión Europea en crisis anteriores. O, yo destacaría también, el hecho de la posibilidad de crear una deuda soberana y, además, la incorporación de una perspectiva de política fiscal propia, que hasta ahora tiene una lógica muy tímida, que es el impuesto sobre plásticos en fronteras, pero que se plantea para el 2024 con una política fiscal que va más allá, que plantea, digamos, impuestos digitales, que plantea una reconsideración de elementos del fondo de las dinámicas comerciales. O sea, que yo creo que, podríamos decir, yo destacaría ese aumento de ejecutividad. Y lo destacaría porque creo que ha sido una reacción positiva, podríamos decir también en parte políticamente conservadora, de politización de la Unión Europea frente a las amenazas que significaba el populismo, digamos, euroscéptico y anti-europeo. Y, ante eso, yo destacaría que esa reacción es más que técnica, es una reacción política. Por lo tanto, hay otro elemento que destacaría yo, que es la politización de esa respuesta, porque se enfrenta de manera clara a lo que hubiera podido ser, de ser una respuesta más tímida, hubiera podido ser un campo de batalla que el populismo xenófobo y anti-europeo hubiera podido, digamos, desplegar. Y acabaría, digamos, eso, esa parte positiva diciendo que ahora, digamos, puede producirse una aceleración de las tendencias proactivas, que en ese sentido creo que los que estamos a favor de una Unión Europea mucho más presente en las dinámicas, digamos, sociales y en las dinámicas políticas del mundo contemporáneo, pues postulamos, ¿no? ¿Cuáles son las dudas? También Juan Carlos las decía, ¿no? No voy a insistir porque creo que me estoy ya alargando, ¿no? Pero las dudas es de realmente si esto es solamente, digamos, por así decirlo, una vestimenta que oculta el mantenimiento de las políticas anteriores, ¿no? Es decir, que si el nuevo centrismo de la Unión Europea, a diferencia de lo que muchos dicen, ¿no? Que se ha acabado el neoliberalismo, estamos, ¿no? Entre lo de la Unión Europea, el fondo de transformación, más el New Green Deal de Biden, estamos, digamos, en una fase nueva en la que ha acabado la lógica neoliberal, si eso no es así, sino que más bien se está hablando de un Green Growth, de un Build Back Better, y por lo tanto de una lógica de recuperación del desarrollismo con vestimentas, por así decirlo, más verdes, pero que ni mucho menos se parecen a lo que significó el New Deal con Roosevelt como lógicas de planificación, digamos, pública, mucho más presentes. Recordemos, por ejemplo, el gran papel que se le da al sector privado en todo este proceso de recuperación. Y dejo ya para más adelante, si tenemos tiempo, todo el debate sobre la lógica democratizadora, digamos, de esa nueva gobernanza democrática que sigue, sobre la cual sigo teniendo dudas. Es que este desafío que plantea la extrema derecha en Europa crees que es un desafío mayor que el hecho de que haya distintas voces y distintos intereses dentro del Consejo Europeo, lo cual muchas veces ha impedido que la Unión Europea aborde las crisis y los conflictos y los retos globales de una manera eficiente y democrática. Esa sería mi pregunta para ti, Joana. Sí, gracias, Esther. Yo creo que es un poco paradójico, pero a medida que ha aumentado la fuerza y el peligro de la extrema derecha nacional populista xenófoba en Europa, podríamos decir que se han incrementado las posibilidades de avanzar hacia un horizonte que Walter planteaba o que era un poco un horizonte que todos teníamos en mente, pero que sabíamos que era muy complicado avanzar. Es decir, la polarización creciente en ese trilema de soberanía, globalización y democracia que de alguna manera está sobrevolando el debate también en Europa, ha hecho que los que aspiran a recuperar una lógica más soberanista tradicional al encontrarse con la propia dificultad de la pandemia, que es una pandemia que difícilmente podía tener una respuesta de carácter específicamente nacional céntrico, ha impulsado la necesidad de, como parece que Walter decía, es evidente que ningún Estado podría plantearse que podía dar una respuesta única y en solitario a esta situación. El problema para mí, en este sentido, está claro que esa amenaza de la extrema derecha está propiciando un avance en una lógica, si queréis, para ser prudente, más socialdemócrata tradicional, por lo tanto, más intervencionista, con más voluntad de intervención, cosa que en la Unión Europea, y Walter también mencionaba a Spinelli y a los padres fundadores, tampoco es tradicional. Es decir que, de hecho, yo podría, recuerdo, digamos, debates a finales de los 40, a principios de los 50, sobre la Unión Europea, que tuve ocasión de poder, digamos, analizar, gracias a que estuve en un tribunal de tesis, que la tesis iba sobre esto, digamos, en las cuales se mencionaba claramente la no voluntad inicial, a pesar de que había quienes sí que lo potenciaban, de que la Unión Europea entrara en materia, en aquel momento, en materia de políticas sociales, por dos razones, porque se consideraba, por un lado, que si se centraba en debates de política social, de desigualdad, siguiendo a Bobbio, podríamos decir, dando respuesta a retos democráticos, eso era contradictorio con el hecho de que, después de la Segunda Guerra Mundial, los estados de la Unión Europea basaban su legitimidad en la lógica de protección polaniana, de polaña y de proteger frente a la incertidumbre y al riesgo a la población. Y esa legitimación era propiamente de los estados-nación. Y aún hoy, las políticas sociales son propiamente estados nacionales. Y la Unión Europea tiene dificultades para entrar en ese terreno. Y solo ha entrado, de alguna manera, en la lógica del mercado, que es en la lógica de la defensa de la competencia, evitar la exclusión de minorías o de mujeres, los temas de género, pero siempre desde una lógica de competencia y de libre acceso al mercado, no entrando en un terreno que era propio de los estados-nación, que serían las políticas sociales. Y, además, se consideraba, también en una lógica socialdemócrata clásica, que el desarrollo económico acabaría generando la respuesta a la desigualdad, por la lógica del derrame. Es decir, que si todo el mundo era más rico, llegaría un momento en que los pobres desaparecerían porque todo el mundo tendría suficiente dinero. Evidentemente, esta segunda parte no ha sido así, como es obvio. Y, entonces, al mismo tiempo, ahora lo que está en juego es saber si se da un salto en los temas de redistribución. Y ahí es donde el hecho de que se esté, digamos, en el horizonte, se esté planteando con todos los interrogantes que tenemos la política fiscal es un elemento clave porque sin política fiscal es imposible avanzar en lógicas de redistribución. Y aceptar que la Unión Europea va a entrar en una lógica de política fiscal y es romper con una tendencia que era como una barrera, como una frontera que no se podía superar. Yo no soy, en este sentido, optimista, pero sí que soy menos pesimista de lo que era, digamos, hace un momento. Y en este sentido, yo diría que la posibilidad, digamos, de que haya una, digamos, si hay suficientes alianzas a nivel intereuropeo como para propiciar una lógica que yo creo que deberíamos ir con cuidado que no sea estrictamente supraestatal, sino más interestatal de mayor incidencia y yo creo que sería positivo. A mí lo que me preocupa es cuando leo los textos de la Unión Europea en que se hace mucha insistencia también del gobierno español, por cierto, se hace mucha insistencia en la resiliencia y a mí me preocupa que haya una mirada de la resiliencia como conservación de lo que ya teníamos y no como una lógica de histéresis, ¿no? De histéresis sería después de un shock la capacidad de un material de volver a ejercer funciones que antes no tenía y digamos como ocurre con algunos hierros cuando son magnetizados y se convierten en imanes que mantienen la estructura anterior pero hacen nuevas funciones. Esto no es ser resiliente. Ser resiliente puede, en una interpretación conservadora, seguir haciendo lo que hacíamos pero con nuevos recursos. A mí me preocupa por lo tanto esa mirada resiliente en relación a los retos que tenemos porque esa mirada resiliente no propiciará y acabo como has empezado tú, Esther, no propiciará que demos respuesta a las críticas que desde la extrema derecha se hace de tecnocracia, de burocratismo europeo, de no protección de la gente, ¿no? Que es en el fondo el caldo de cultivo de ese populismo xenófobo. Yo me acojo a la primera que has planteado del reto de la democratización. Claro, yo creo que ahora digamos, antes creo que Juan Carlos hablaba de la estructura de consejo, comisión y parlamento como una estructura casi digamos medieval y no moderna. pero en cambio diría que frente a la crisis de la pandemia seguramente de manera digamos inevitable ha habido un proceso de consenso notable entre consenso entre consejo, comisión, banco central europeo y parlamento yo diría en buena parte. Es decir, que ha habido no estoy hablando de un consenso total pero de un nivel digamos de acomodación yo utilizaría la palabra acomodación de esos distintos criterios que recordaba un poco lo que se había intentado en un cierto momento que creo que se llamaba método comunitario de reforzar el método comunitario en el cual se pretendía que las decisiones que se tomaran digamos fueran participadas por todas las instituciones del proceso en una lógica más intergubernamental y no tanto supranacional yo creo que uno de los peligros que tenemos ahora es que y alguien ha mencionado esto que frente a la incapacidad de muchos estados de llevar adelante sus políticas la hegemonía del complejo técnico burocrático de expertise de la Unión Europea acaba siendo muy potente o sea los países descargan sobre la Unión Europea sea en forma de de aliváis digamos de coartadas sea en forma de imposiciones aquello que no les conviene y por tanto refuerzan por la parte negativa la parte sobre todo regulatoria que es una parte siempre que es más complicada porque los costes son concentrados y los beneficios difusos lo van concentrando en la Unión Europea y eso yo creo que exige digamos un proceso de democratización de esa fase en la medida en que esto tenga más influencia en la vida de la gente al final es decir que si tú vas a ser más ejecutivo que decía yo al principio y estás haciendo una lógica más politizadora más política porque estás enfrentándote a unos adversarios que los tienes diseminados pero también en la Unión Europea esto te obliga a buscar alianzas con sectores sociales y esas alianzas las tienes que buscar desde una lógica más participativa entonces ahora nos comentaba Lucía pues que esto claro se quiere hacer desde una manera en que no tiene ningún sentido porque se habla de participación y no se está diciendo cómo esta gente luego va a poder tener algún tipo de influencia real en las decisiones yo creo que por lo tanto estamos yo diría explorando nuevamente una en esa especie de objeto político no identificado que decía Juan Carlos las maneras cómo podríamos avanzar en un proceso de democratización que yo creo que inevitablemente va a ser más a través de una lógica intergovernmental y federativa pero no una federación de unión de unión federal sino una federación un poco obligada por las circunstancias la gente se va a ir federalizando porque no le va a costar no le va a no va a tener más posibilidades que estas yo creo que esta es una lógica ahora para esto para que esto avance la gente debe resultados es decir que no puede ser que esa pregunta final que le has hecho a Walter de quien capitaliza la falta de resultados y el malestar digamos no tenga respuesta política desde la Unión Europea porque si no esos avances democratizadores serán estrictamente internos y serán poco visibles y no tendrán digamos apoyos externos ¿Cuáles podrían ser los elementos de referencia para ordenar el caos global al que el sistema neoliberal nos ha llevado aplicando políticas que han devastado la naturaleza y empobrecido a las personas ¿Cuáles son esos elementos de referencia para ordenar el caos global? Yo sobre esta segunda cuestión que se planteaba claro como es una pregunta muy abierta permite digamos hacer digamos futurología y plantear elementos un poco de wishful thinking ¿no? Pero yo creo que la la dimensión de los problemas con los que nos enfrentamos ¿no? La acumulación de retos y la intensidad digamos profundidad de estos retos digamos exige un nivel de respuesta supraestatal que creo que es digamos imposible de evitar o sea yo creo que la en el futuro necesitamos más Europa una Europa mejor y una Europa más democrática y la escala de los problemas exige esa escala de respuesta yo creo yo creo que esto me parece bastante inevitable veo más problemática el papel de los estados en general ¿no? es decir cuáles serían el papel de los estados en ese escenario y en cambio digamos probablemente por razones de trayectoria histórica mía etcétera yo me apuntaría más a lógicas digamos de nuevo municipalismo de un municipalismo territorial más amplio ¿no? que sea digamos que no sé exactamente cuál es la escala adecuada que debería combinar espacio identidad y poder ¿no? para poder afrontar temas que la escala supraestatal europea difícilmente podría dar respuesta con la calidad necesaria ¿no? es decir una combinación por lo tanto de supraestatalidad planificación y evaluación con una escala digamos territorial en que se valoren los elementos de proximidad y de calidad permitiría digamos en ese ejercicio repito de wishful thinking imaginar digamos calidades de respuesta más altas frente a problemas que tenemos si queremos reducir el nivel de imaginación diría que necesitamos más Europa y necesitamos más ciudad ¿no? o sea las dos cosas que han ido bastante inevitables más a la 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 ¡Gracias!